No, ayer se tomó una decisión de posponer la fecha, se pasó en principio para el 23 de agosto, una decisión de cancillería y presidencia de los dos países. Venía todo encaminado justamente para el 23 y 26, pero bueno, por cuestiones de agenda presidenciales decidieron posponerla para el 23. ¿Qué es lo que se va a inaugurar? Bueno, el martes se iba a habilitar el paso fronterizo entre Tuzanguea y Ayolas. Nosotros ya terminamos las obras de infraestructura necesarias, donde va a estar todo lo que es un centro de frontera, aduanas, migraciones, y va a haber un paso fronterizo más, acá a 80 kilómetros, que creemos también que va a ayudar a descomprimir el paso que tenemos acá en Encarnación Posadas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Corrientes no tiene vinculación física con Paraguay, no tiene ningún puente que los vincule, el único es el de Posadas, o si no ya en Clorinda, allá en Formosa, digamos. Entonces va a ser un paso de vinculación más importante que va a ir por el coronamiento de la central. Y ahí estarán los dos presidentes, no hay restricciones en el estado. Exacto, el 23 ya estaría, la idea es habilitar, hacer la inauguración del paso y también una reunión bilateral en la misma central. ¿Se comenzó a trabajar en las nuevas casillas también aquí en la aduana de Posadas? Sí, ahí ya, como se había anunciado, en julio iba a comenzar la obra, se estima que en tres meses estén listas, como para llegar al cuello de botella tenemos a fin de año ya con todas las casillas de ingreso habilitadas, van a ser en total, creo que 12. Esto agilizaría, ¿no? Sí, claro, hoy tengan en cuenta que hay solamente tres o cuatro, depende el día de ingreso, y a más que duplicar, llevar a 12, claramente va a descomprimir el ingreso.